¿Te gustaría ser un profesional de la educación? Esta es tu oportunidad. El Instituto de Pedagogía Aplicada te invita a cursar licenciatura en pedagogía, licenciatura en docencia aplicada, administración de empresas, maestrías y doctorados en educación, prevención de riesgos y seguridad industrial internacional. Los mejores convenios en universidades de España solo con nosotros. Nosotros sí presentamos y logramos plazos docentes. El Instituto de Pedagogía Aplicada te está esperando en Salagosa, esquina con Guerrero. Llámanos al 212-2006.